¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡He dicho manos arriba! ¿Ven esto? ¿Saben lo que es? ¡Es una granada y voy a quitar el seguro! ¡Así que mucho cuidado conmigo! Si la tiro al suelo, estallará. Acabarán hechos mil pedazos, así que... ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Pónganse ahí, deprisa! ¡Ustedes! ¡Dense prisa! ¡Vamos! Muy bien. ¡Esas manos arriba! ¡Eso es! ¡Usted, coja esto! ¡Llíenela de dinero! ¡Vamos, vamos! A todas las unidades hay un 2-1-1 en acción en el Pacific National, 48 y Wells, repito. ¡Esas manos arriba! ¡Vamos! ¡Alto! 48 y Wells, en la 48 y Wells. Todas las unidades utilizan código 3. Hakidugan, ¿quieres repetir? Están realizando un 2-1-1 en el Banco Pacific National, en la 48 y Wells. ¡Una leche! ¡Vamos, dos de pares! ¡Espérense! ¡Apárense todos! ¡Váyanse! 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 ¡Eh, usted! ¡Eh, oiga, un momento! ¡Espéren! ¡Espérense! ¡Bueno, ya! ¡Basta, basta, basta! ¡Ciérrela y tíremela! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo ha hecho a propósito! ¡Le juro que no! ¡Que nadie se mueva! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Baja esa maldita bolsa, por Dios santo! ¡Bájelaos! ¡Salimos todos por los aires! ¡Suscríbete!